miren ahorita estoy aquí en mi patio aquí atrás de mi casa y ahorita voy a estar colgando el sillón citó que compré en méxico ya tengo aquí el gancho puesto tengo el otro allí y ahorita les voy a estar mostrando cómo quede esta es la silla que voy a estar colgando está bonita como es había otra cuando ya la habíamos comprado miramos otra que decía guerrero aquí yo tenía otras figuritas aquí pero están bonitas hasta ahorita voy a estar colgando está usando este gancho y una cadenita aquí tengo a mi fotógrafa y niña no quedó pero si vamos a colgarlo así es como se ve a ver betsy siéntate vamos a ver qué se siente eso y ya voy a voltear así así es como queda a ver yo estar aquí una una tardecita aquí sentado mira bien si te gustó ay anda greñuda así es como se miran los dos ya están así colgados ya que no los estamos usando los voy a estar quitando para que no se echen a perder porque estando aquí afuera el sol la humedad y el agua los hace que se echen a perder te gustó es un columpio pero es como un sillón como una hamaca sí como una hamaca sí pero en sillón ay betsy sí ahí quedó no me acuerdo si les enseñé pero ya quedó más cerrado listo para disfrutarlo y ahora sí tenemos aquí agua nuevamente muy buenos días buenos días a todos ustedes espero que se encuentren muy bien el día de hoy el día de hoy vamos a ir a la tienda necesito algunas cosas vamos a estar yendo yo creo que al Costco porque ahí son solamente donde venden los cheques que toma mi esposo en la mañana en el Sam's que los he buscado nada que los encuentro entonces vamos a ir para allá el día de hoy es ay ando bien lastimada de este dedo yo creo que me lastimé esta uña en el campamento y jule ay mami me duele bastantísimo la uña del dedo el día de hoy me toca desempacar todo lo que tengo del viajecito que hicimos de estos tres días y pues es lo que voy a hacer el día de hoy porque no tenemos papel no tenemos serpilletas y wipeys y jabón para lavar es peligrosísimo eso verdad y ya ya quedamos aquí atorados y chocó ese camino enfrente de nosotros no alcanzó si le pegó a alguien o no alcanzó a frenar se fue para allá para no pegarle ay que peligrosa está esta salida pero para no pegarle al carrito ajá mejor le pegó aquí mira ahí está donde le pegó y yo venía viendo el teléfono y me dice mi esposo ándale que ya chocaron aquí mi esposo siempre me dice que cuando salga esta salida si la veo que está muy como apretada muy llena mejor me vaya a la siguiente no mira si le pegó ah pues si le pegó si le pegó es que el señor se bajó del carro a mirar su carrito si le pegó ay él trató de no pegarle pero bueno está bien pesado ese camión ya va el camión ahí ya está estacionó el carrito ah bueno no te vaya a pegar también a ti ya va para allá a él no le pasó nada miren esta silla traía el hermano de mi con cuño y está bien suave aquí está la foto mira en la cara de mi estaban más baratos estaban a 49 dólares y mira aquí están a 90 esta es la silla que tiene está bien suave trae su almohadita bien a gusto ajá pero este el techito el techo no está cerrado para cuántas personas es 10 también y cuesta cuesta 219 entonces la agarramos muy bien nosotros esta es 79 esta es para 6 personas en esta vida hemos cabido también nosotros esta es esta es de 6 personas está grande es como la de meño aquí tienen el vaso que mi mamá me compró es igualito ahí en blanco y en azul por 15 dólares y creo que ahora está más barato ajá el blanco también está bonito esta marca mantiene muy fría el agua yo los tengo pero un poquito más pequeños y si sirven muy bien está rico está rico esto me resta ¿está bien? no sé mami no vas a andar muy acelerada con ese café ay ya me estoy chocando acá mamá ¿puedes tomar toda? me la pude aguantar dos años dos años tanto así ¿también por papel? no papi no tenemos papel en la casa ¿la ves? no tenemos papel en la casa ¿verdad? a ver si tenemos mucho papel ¿qué es lo que estamos usando ahorita? en vez de papel no hay papel ni papel en la casa ¿qué estamos usando? el grande ¿se acuerdan? papel mojado como wipe cerrulletas la otra vez compré el de la marca de aquí de Costco y no me gustó este es el jabón que compro regularmente yo y cuesta 20 dólares está grande la botella pero ahorita tienen este a 15.99 tiene un descuento de 4 dólares y la marca de la tienda miren está a 15 por un dólar más te llevas este que ya trae el suavitel que viene siendo este y es el que llevo este ya lo he usado pero como que me despintan la ropa como que la deja no sé le quita el color y este sí me gusta también este es para 110 lavadoras este es para 159 sale bien como quiera pero vamos a calar este vamos a llevar este ¿qué andan haciendo? ¿dansi? este está de 10.89 a 8.59 ahorita también tienen descuento lo que me gusta de costo es que dan tempos muestras nos dieron este panecito tiene esta cremita como con espinacas ¿no? ¿te gusta o no? me dieron agua de coco orgánico estaba bien bueno a Betty no le gustó lo dice a su papá no lo pruebes ay qué bonito cuánto vestido Betsy un bebé mami está llorando ese está bonito a mí me gusta este para ti ¿cuál te gusta a ti? no se decide esos están bonitos Betsy mira son trajes de baño trae 18 por 31.50 yo pensé que estaban a 24 se conocieron ¿verdad? yo creo de años vámonos todavía está en abrazo brazo ay qué madre te hicieron una carita ya sabías que te iban a hacer carita ¿verdad? siempre que venimos aquí al Costco ve si le gusta darles el recibo porque le hacen una carita y así se le hicieron porque ella me dijo mami yo lo quiero hacer a ver si me hacen una carita después de varias horas vine aquí al lugar donde sacan las cejas antes de que cierren revisé y cierren a las 8 espero alcanzar antes de que me iba a ir al campamento me las iba a sacar pero no me dio tiempo andaba bien ocupada comprando las cosas que necesitábamos y todo eso pero ya ya ahorita ya me voy a hacer el tiempo porque se me llenaron demasiado me sentía como descuidada de esta parte de aquí pero bueno ahorita este Betsy se quedó con su papá en la casa y dije me voy a arrancar así rapidito y de pasadita paso aquí al Kroger necesito comprar algunas cosas que me hacen falta y ya pues como dice dice el dicho mato dos pájaros con una pedrada espero haberlo dicho bien porque siempre lo digo al revés este es un antes vamos a ver el después esta vez creo no me gustó como me las dejó la señora es que como le dije que me gustan que me las deje lo más llenita entonces no le quitó mucho me dejó muchos muchos que no deberían ir ahí pero pues bueno por eso no me gusta intentar con alguien nuevo que no me lo ha hecho porque ella nunca me lo había me las había sacado en la casa tengo las piecitas me voy a quitar lo que le faltó y pues no es mucho son unos cuantos pero como quiera no me gusta la figura que le dio a comparación a la otra muchacha que me las hace y me las hace bien bonitas pero bueno así pasa hay veces que nos va a gustar y hay veces que no y pues eso se vale ya salimos con todas las compras miren que bonita tarde tenemos para allá miren que hermoso allá está más bonita me encantan las tardes así ahorita saqué ahorita saqué todo esto de las bolsas me voy a poner a arreglarlo son las cosas que llevé para allá y algunas cosas no las usé estas las vamos a usar ahorita entonces estas las voy a dejar aquí afuera para no guardarlas cuando andaba sacando todo esto me texteó mi concuña que fuéramos a una laguna para que los niños puedan meterse al agua jugar y pasar un buen tiempo entonces algunas cosas que tengo aquí las voy a estar llevando ya no las voy a guardar fui a la tienda a comprar algunas cosas que me faltaban traje unas chuletas y para hacer el agua chile mi mamá va a estar haciendo el agua chile por eso ocupo las las tortaditas y me voy a poner a picar estas sandías esas que tengo aquí así pues ya no las llevamos listas mi esposo ya puso las sodas en el congelador rayelera ¿verdad? rayelera con aguas creo que ya es todo platos desechables también los voy a estar llevando entonces déjenme acomodar aquí para poner todo en su lugar me voy a llevar estos vasos nada más por si acaso las cucharas si me las llevo aceite lo ocupamos ¿sabes qué se ocupa? la salsa Lu me va a llevar salsa no me voy a llevar esta cajita también por si las moscas las galletitas las tortillas las voy a estar poniendo en el tallo a ver si llegan lo más lo más calientito que se pueda si no pues las calentamos me compré este electrolito de pepino con limón a ver a ver qué tal esta la voy a estar poniendo ya picada creo que sí salió muy rica la sandía ya la probé y no tiene semillas salió la sandía ya quedó bien llena esta bandeja miren llenita y todavía falta otra piña otra sandía pero esa nos la vamos a llevar así allá la partimos esta ya está lista ahorita voy a juntar todo esto se lo voy a llevar unos unos este marranitos se los estoy juntando con bebés bueno no están tan bebés están más grandecitos pero les gusta todo esto voy a empezar a poner las cosas aquí en la bolsa llevo un cuchillo lo que se haga por si nos hace falta ya nos íbamos y se nos olvidaron los los flotadores para mí ajá trajimos los dos para si alguien más se ocupa y agua ya fuimos por Bethsabe estaba en la casa de su abuelita ¿me hace Andy que buscó? Andy yo creo que sí le podemos prestar uno a Andy ok mira Betsy ya vamos a llegar que bonito sabes que yo ya tengo años que no venía para acá haría años wow ¿te gusta? sí así tío ahí está la troca de tío será la troca de tío o no? sí ay no te vayas sin derecho creo que ahí anda los niños llegan ahí están ahí están ya con su carpita así así Eli ajá ya está mira no te vayas aún así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Mmm? ¿Los palitos? Sí, claro. ¿Cuál quieres tú eres? Una chuleta que estoy viendo doradita. No bien quemada, pero doradita. Qué delicia. ¿Mmm? ¿Tú quieres una pan? ¿Pan? Mira qué bonito, se mira la luna en el agua. No, no, no. No, no, no. 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 Sí, claro. No, no. ¡Eso, Eli! van jugando pela Eli con su tío está mojada, ¿verdad, mami? dale bueno, pues ya era tiempo de irnos el tiempo se nos fue volando y ya casi iban a ser las 11 de la noche pero disfrutamos un buen tiempo en familia cada quien trajimos algo de comer y estuvo delicioso el buffet vinieron mis papás, mis suegros mi cuñada, mi cuñado principalmente los niños disfrutaron bastante muchísimo ahí en el agua ya tenían ganas de verse al día siguiente se nos pegaron un poquito las cobijas dormimos tarde aprovechar que están en vacaciones y pues era un sabadito y pues nos levantamos como eso de las 11 de la mañana mi esposo me dijo que nos fuéramos a La Pulga nos alistamos pero creo que escogimos un mal día venir a La Pulga porque estaba calientísimo o no sé si será porque llegamos tarde ahorita andamos buscando aquí dónde estacionarnos todavía queda bastante estacionamiento para allá yo creo que acá también se pueden estacionar ¿verdad? sí vasita vamos a caminar mucho oh, sí vamos a caminar mucho mami ahí está ya La Pulga ¿cómo se llama mami? Pulga 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 Buenas tardes ya venimos aquí a La Pulga y miren Betty y yo traemos el mismo casi el mismo vestidito nos quisimos venir con vestidos tradicionales de nuestro lindo México son de Valle de Bravo el mío este es no, este es de Guerrero y ya le anda quedando un poquito corto por eso quiero que lo use más a ver cómo nos va de calor mira las plantas qué bonitas estas quedan bien bonitas ¿verdad que sí? para las orillas de nuestra casa o Asira unos rosales se mirarían bien bonitos mira mamá me quita quema ajá uy, pero está muy caliente mami ahorita vamos a comer aquí en este restaurante que se llama Don Bigotes y yo voy a pedir estas quesadillas con el consomé en el menudo miren estas quesadillas qué ricas el menudo pero se te va a bajar bien rápido pues pasa si te compras otras quesadillas está caliente ¿verdad? ¿tienes calor Betsy? ¿verdad? miren cómo venimos de cuatito ahorita vas a quedar bien chapillada Betsy mi esposo traía antojo desde la mañana de menudo le van a dar a probar a ver cómo está yo me pedí una huella jamaica de igual manera Betsy porque sí se antoja mira el bebé ay, mira el bebé ¿te gustó el bebé? está bien bonito ¿verdad? con su sombrilla le cayó chistido al bebé no puede poner la boca nos trajeron esto para montanear le ponemos salsa valentina mientras llega nuestra comida esto fue lo que me pedí yo unas quesadillas y aquí están las salsitas mi esposo también se pidió lo mismo nos trajeron nuestro consomé aquí está acabamos de comer estaba bien rica la comida les mostré cómo estaban las pesadillas y pues los invitamos aquí a la pulga de Sigobiel está bien rico se llama Don Bigotes ellos tienen Instagram y Facebook les voy a dejar aquí su nombre de ellos es todo este grupo de aquí ellos son bien amables y bien rica la comida tienen variedad variedad de comida hasta huachile es sabroso ¿verdad? allá está todo rico sí, todo estaba bien rico y se pidió también una que no te pediste guajamaica tú ¿verdad? un jarrito o un jarrito a ver si se agarró el menudo nada más que como está bien caliente ajá pero está bien bueno está caliente el menudo está bien rico pero ya no se me dejó cuando caliente yo ya le di unas cucharadas ajá las quesadillas estaban bien buenas esta esta salsa se la recomiendo está buenísima y ahora hay que probar esta ajá es lo que les digo ahora buenísima sí jajaja hola 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 este se las recomiendo bastante las quesadillas mira tienen calor mami mira esta que bonita el color está bien bonito me gustaría un rosa está bonito ese color sí está bonito pero está chiquita ¿cuándo tienen los collares? yo creo que nada mira ¿está bien esta? no está grande ¿qué size es? es large se ve grande se ve white ¿no tienen de estas en mediana ya? está bonita esta me agarré esta esta de aquí es la que me gustó pero no esta es la que no tenía en mi tamaño ¿qué? híjole les quiero traer tenis negros están calentísimos y todavía no estamos a julio espérate en verano todavía no empieza verano nos encontramos una amiga aquí nosotros ya saliendo ellos apenas vienen llegando y le digo está bien caliente pero ya vienen bien preparados con sus sombreros ellos y sus lentes nosotros ya nos vamos esta campeona nos aguantó ven de madre vámonos corazón bueno pues vámonos yo vamos a pasar mira hasta el teléfono está todo humado humado sudado vamos a pasar a agarrar algo de tomar y ya nos dirigimos a la casa tengo muchas cosas que hacer en la casa pero dije el día de hoy vamos a disfrutar en familia y ahorita ya más a rato nos ponemos a limpiar ahorita pasamos a la tienda la family dollar a comprar una alberca y tenían estas y otras más pero estaban como muy bajitas esta es la única que estaba más alta ve si tiene una solo que no sé si se echó a perder que no la limpiamos vamos a tratar de cuidar esta creo que ella trae la oh creo que sí esa sí miren supuestamente este dice que en 10 minutos se se infla vamos a ver qué tal la van a inflar aquí adentro de la casa nada más que ocupábamos pilas pero mi esposo le quitó las pilas que tenían el abanico que llevamos al al campamento y va a inflar esta ya le cambió está grande papi aquí también mi esposo la sacó acá afuera para acabarla de llenar de aire creo que nada más si llena esta parte de arriba ya la parte de abajo se mantiene con el agua ¿dónde la vas a poner? ¿aquí en el cemento? agárrate de acá a Betsy tú agárrate yo voy a agarrarlo de aquí mami eso allá para allá para allá entre ti jálale ya tiene un ratito que se metió Betsy al agua y Erick la estaba cuidando ahí sentada pero creo que la convenció y ya está adentro con ella miren ya se metió Erick lo que tiene que le falta compañía a Betsy hagan de cuenta que él se baja como a su nivel se ve te convenció Betsy ¿verdad? no tal de que se metía uh Betsy eso está alta esta alberca y i i i i i i i ok, 1, 2, 3 Ahorita venimos a la casa de mi cuñada Nicky Y les quiero mostrar algo Si se acuerdan, no hace mucho les mostré esta milpa Y miren qué grande está Estaba pequeñita cuando se las mostré Y miren qué grande Ya uno se pierde ahí adentro No sé si ella me va a echar Ay, ahí van los celotitos Erick Ya tiene Ya lleva sus celotitos ahí Ahorita Ahorita Gracias por ver el video.